No tuve que buscarlo. Estaba allí esperándome. Vos no sos un alcahuete. Lo único que tenés es el disfraz de curita. Claro que si cambias de idea vas a tener que conformarte con algo bastante menos perfecto que Cristo. ¿Vos sabés quién soy yo? Yo te lo dejé claro siempre. Está llegando la noticia espantosa. Bueno, basta. ¿Qué tienen que ver los padres Murias y Longuevil con los que ponen bombas? Absolutamente nada. Tenés que irte, ¿eh? No es posible que la iglesia no hiciera nada. No hiciera público, no lo denunciara. Un poco de respeto, señores. ¡Dale, dale! Hacía un valioso trabajo pastoral. Lo que se consiga o no se consiga, viene a manos del Señor. Ellos lo hicieron por otros. Y yo estoy acá. Santa María, que desatas los nudos que oprimen la vida de tus hijos. A menos que tenga una orden del Papa. Básicamente, el rey de los padres. ¡Gracias! Básicamente, el rey de los padres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!